Hola amigos bienvenidos a Club Corolla RD, hoy un nuevo video, y le traemos un top 16 de los mejores Toyota Corolla 9 generación modificados, no olvides suscribirte para más, así que sin más por decir, iniciamos con el top. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.